hola a todos aquí de héroe estamos en roma total war remaster y bueno vamos a continuar con la campaña un día más que bueno a ver cómo estamos aquí conseguimos tomar estas ciudades estamos sitiando medio lano y bueno aquí estamos bicheando más alias con el asesino y bueno a ver qué podemos hacer y igual deberíamos mandar este ejército aquí atacar a esta gente no sé pero hay que echar un vistazo si podemos hacerlo vale llevan la corte pretoriana auxiliares y los gladiadores algo podemos hacer ya echamos un vistazo al mapa pero Hoy es un buen día para morir, pero mejor aún para vivir y recordar grandes hazañas. Y sobre todo, recordad esto. Los dioses nos contemplan desde el Olimpo. Aseguraos de no avergonzarnos. Vale, vamos a ver si... Vale, no tenemos el puente. Hostia, pensaba yo que sí. Pues es una putada, pero bueno, habrá que aguantar como podamos. ¡Mercenarios soplitas! ¡Rápido! ¡Mercenarios soplitas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mercenarios soplitas! ¡Unidades agrupaos! ¡Ay, que lo estoy poniendo al revés! ¡Ah, bueno! ¡Hostigadores! Ellos tienen también el TASTA, básicamente. Auxiliares son lo mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí! ¡Unidades agrupaos! ¡Unidades, marchad! ¡Que vayas de atrás! ¡Vale! Puff... ¡Puff! 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 pero tienen más unidades pero claro estos son 80 también joder son bastantes pero esa es su ventaja en verdad unidades formación dispersa proyectiles atacar unidades a paso ligero y Ahí, ahí. Vale, están en los gladiadores, están en la última. Ahí va. ¿Por qué no atacan? No puede resistir su ejército cuando él muestra tal coraje. No puede resistir su ejército cuando él muestra tal coraje. No puede resistir su ejército cuando él muestra tal coraje. ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Vamos a movernos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Dispáral! ¡Venga! Se ha encargado un capitán de los pretorianos, ¿sabes? Bueno, a ver si se puede encargar alguno de estos. Toda esta gente es dura, pero no sé hasta qué punto podemos aguantarles. Teniendo cuenta que son mercenarios, que tienen menos moral. ¡Venga! 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 Me están aguantando como pueden. ¿Dónde van? ¡Venga! 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 Los dioses nos ponen a prueba Hoy el enemigo nos ha arrastrado A una derrota inmerecida Pero el árbol de la victoria puede volver a brotar Bueno, hemos matado bastante No pasa nada También yo es que pensaba Que el mapa me iba a poner Donde el puente que el del río Pero se ve que no Bueno, pues no se puede ganar siempre También hay que tener eso en cuenta Eran mercenarios Los mercenarios no son muy buenos Para luchar ellos solos Pero bueno, no tienen la misma moral Que un ejército normal Estas cosas pasan Y ahora si Hemos sobrevivido con unos poquitos A ver como está el asedio ¿Podemos tomarla? Venga, pues vamos Venga, of course Se la va a tirar de un país ¿Qué? Hay ahorita Hay ahorita Por fin Hay ahorita Hay ahorita Hay ahorita No? Ven Hay ahorita La Hay ahorita deriv ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Si oléis a podrido, son nuestros enemigos Así es como el miedo afecta a los débiles cuando se enfrentan a los hijos de Hércules Esa es ya vuestra primera victoria Y por último, valerosos hijos de Alejandro Os digo esto ¡Fuerza y gloria para todos! Bueno, a ver qué tal A ver, vamos a echar un vistazo a la muralla O que esta muralla es más bulletera que la anterior Un buen sitio para tomarla sería este lado Que no está muy bien protegido Pero claro, aquí no tenemos... No tenemos nada Solo me da opciones estos laterales Que bueno, podría ser ¡Vamos! 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 ¡A prisa! ¡Rápido! ¡A prisa! ¡Alabados sean los dioses! ¡Los refuerzos ya están aquí! ¡Envíalos a luchar! ¡Desmoraliza al enemigo! ¡A las murallas! ¡Corre de acero! ¡Rápido! Bueno, veremos qué tal. ¡Unidades! ¡Unidades a paso ligero! ¡Unidades! 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 ¡Una! ¡Que tiran flechas y todo! ¡Oh, shit! ¡Os están atacando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Torre de asedio! ¡Atacad rápido! ¡Trepad por la torre! ¡Benditos sean los dioses! ¡Las torres de asedio están en las murallas! ¡Ahora empieza la lucha de verdad! ¡Dinidios! ¡A la orden! ¡Las torres de asedio han llegado a la muralla! ¡Ahora seguirá una dura lucha para romper las defensas! ¡Inces! ¡Inces! ¡Ataque enemigos! ¡Benditos! ¡Ataque enemigos! ¡Ataque enemigos! Madre mía, solo van a llegar dos torres, tío Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues menos mal que hemos cogido cuatro torres en vez de dos ¡Suscríbete al canal! 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 Unidades, apretad el paso. Unidades. Unidades, formación original. Unidades. Unidades, apretad el paso. 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 Unidades, apretad el Es normal que la IA no intenta siquiera recuperar las murallas, que eso nos ayuda a un huevo. ¡Proyectiles hasta acá! ¡Proyectiles hasta acá! Vamos a darle un poquito de vidilla a esto, que si no... ¡Proyectiles hasta acá! 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 ¡Venga, vaya! ¡Vamos a por allá! ¡Proyectiles hasta acá! 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 ¡Unidades al ataque! No sé por qué se van separando las unidades, no sé qué coño hacen aquí estos. No sé por qué se van separando las unidades. No sé por qué se van separando las unidades, no sé por qué se van separando las unidades. No sé por qué se van separando las unidades, no sé por qué se van separando las unidades. No sé por qué se van separando las unidades. ¡Unidades al ataque! ¡Es que me están atacando, tío! Es que se quedan aquí mirando todo. Ahora están andando, pero llevan ahí media hora parados. A ver, que son pretorianos, pero que tampoco son los mejores que hay, ¿eh? Ni siquiera tienen las armas mejoradas ni nada. ¡No! 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 Tampoco es que sean los mejores Unidades formación en columna Unidades a la carrera Oplitas Que desperdicio de flechas, tío Voy a quitarle el fuego a discreción Unidades a paso ligero Unidades, apretad el paso Unidades al ataque Unidades al ataque Unidades al ataque Unidades a paso ligero Unidades a paso ligero Unidades al ataque Unidades a la carga Los dioses han infundido el miedo en el general enemigo Está huyendo como una rata cobarde Atacar rápido Caballería de la milicia El general enemigo ha caído Y ahora sus hombres nos temen Es hora de atacar a fondo Proyectiles Unidades Unidades Ya está Esto está ganado ya Una victoria digna de los dioses Un día que celebrar con una canción O2 No ha costado No ha costado Porque la ciudad era un poquito O complicado Tomar la muralla Aunque estaba Era una buena muralla la que tenía La verdad Pero bueno Al final hemos ganado Que es lo que importa Bueno No, no, no. No, no, no. Tenemos que construir... De vaco... Afrodita. Venga. Ahora, hemos tomado otra ciudad. ¡Olé! Pues nada, así se ha quedado el mapa. Hemos conquistado bastante. Y hemos podido hacer cositas. Así que, maravilloso. Así que lo dejamos por aquí en el siguiente episodio. A ver cómo... Le quitamos el territorio que le queda a los julios de la Galia. Y nada. Like favorito si os ha gustado. Y suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.